Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Bienvenidos nuevamente. Les saluda su profesor Gabriel. Me siento muy entusiasmado de ser su apoyo en el desarrollo de sus aprendizajes en el área de ciencias sociales. Tenemos con nosotros la presencia de nuestros amigos estudiantes, Lucía y Miguel. Gracias, profesor. A través de este medio, saludo a todas y a todos los estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria del país. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Esta será una experiencia muy interesante en la que aprenderemos juntos. Para lograr nuestra meta de aprendizaje, debemos estar preparados para dar lo mejor de nosotros. Por ello, te compartimos algunas recomendaciones. Así es, profesor Gabriel, lávate las manos por más de 20 segundos con agua y jabón. Es la manera más efectiva de prevenir el contagio de la COVID-19. Sé perseverante en el uso de la mascarilla cuantas veces necesites salir de tu hogar. Sí, profesor Gabriel. También es necesario tener a la mano lapiceros y hojas de papel para tomar apuntes. Mejor si son de reuso. Los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en tu portafolio. Muchas gracias, Lucía y Miguel. No nos olvidemos de lo más importante. Esta es una oportunidad para que desarrollen al máximo su potencial mental y socioemocional. Su entusiasmo, voluntad y perseverancia son sus mejores herramientas para llegar lejos. Los esperamos. ¿Qué aprendimos en el programa anterior? Hemos hecho uso de números racionales para expresar la contaminación del aire en nuestra comunidad. Ahora, ¿cuál es el título de este programa? Este programa se titula Contribuimos a la construcción de comunidades y familias con aire limpio. ¿Qué aprenderemos? Nuestro propósito es proponer recomendaciones para mitigar o prevenir la contaminación del aire en su familia y comunidad, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas que permitan el cuidado de la salud desde un desarrollo sostenible. Pero, ¿cómo lo lograremos? Para ello, realizaremos lo siguiente. Uno, analizaremos y reflexionaremos sobre los beneficios de las comunidades y viviendas saludables a la salud y al desarrollo sostenible. Dos, identificaremos y explicaremos acciones para la construcción de comunidades y familias saludables. Tres, formularemos recomendaciones para la construcción de las comunidades y familias con aire limpio a través de una carta. Este programa nos ayudará a encontrar soluciones al problema de la contaminación del aire y poder llevar a cabo nuestra carta para presentarla a las autoridades de nuestra comunidad. ¡Qué interesante, profesor! Manos a la obra Ahora los invito a escuchar el testimonio de Victoria, una madre de familia de la comunidad de Tapaya, Andahuaylas, Perú. Prestemos atención al testimonio enviado por Victoria. Victoria todas las mañanas se levanta para atender a sus dos hijos. Les hace el desayuno y aunque a veces ellos quieren seguir durmiendo, cuando les avisa que la mesa está servida, apuran el paso para alistarse. Desayunar y partir a su institución educativa, a la cual quieren mucho. Cuando ellos se despiden, le dan un abrazo y un beso. Ella recuerda que hace un año todo era diferente. Ahora están contentos porque viven en un lugar limpio y ordenado. Viven en paz y armonía. Sus hijos se sienten bien. Incluso han mejorado en sus estudios. Han aprendido a colaborar para que la casa esté limpia, no como antes, que era un completo desorden. La comunidad está organizada con apoyo de las autoridades, la posta de salud y hasta la escuela ha construido piletas de agua dentro de sus casas. Con lo cual, ya no sufren por tener que recoger agua del puqueal para tomar y preparar sus alimentos, lo que antes hacían en plena lluvia. En su comunidad, ahora emplean las letrinas para hacer sus necesidades, ya no como antes, que iban a los huertos. También tienen micro rellenos para depositar los desperdicios como plásticos, latas y cosas que no se descomponen. Así, la basura ya no está tirada por todas partes. Cuidan el ambiente y las calles para que estén limpios. Antes vivían a oscuras dentro de las casas. Ahora tienen bonitas ventanas y techos transparentes. Ya no viven en oscuridad. Tampoco tienen humo en sus casas, porque ya cuentan con las cocinas mejoradas. Antes, sollozando, cocinaban los alimentos y sus cocinas estaban en el suelo. Ahora sus animales, como cuyes o gallinas, tienen sus corrales y no están por todos lados en su casa, lo cual ponía en riesgo la salud de todos. ¿Qué les pareció este testimonio? ¿Cuál es el aspecto principal del que se habla? Está muy bonito, profesor. Victoria nos contó de cómo era su hogar antes y los cambios que han ocurrido. Ella nos contó que antes tomaban agua de puquial y que la basura estaba tirada por todas partes. Ahora tienen piletas, baños y lugares para tirar la basura sin contaminar el medio ambiente. Sí, profesor. Que sus cocinas generaban humo y estaban en el piso y que sus casas estaban a oscuras. Pero, ¿qué ocurrió con ellos? Al comienzo del testimonio, la señora Victoria dijo que la comunidad se organizó. Antes no estaban satisfechos con la vida que llevaban. Estaba todo desordenado y en condiciones inadecuadas. Creo que se dieron cuenta de ello, se organizaron y decidieron cambiar. Así es, profesor. Ahora se sienten contentos de cómo vive, de su salud. Todo lo compartido por Victoria nos habla de las comunidades y familias saludables. ¿Comunidades y familias saludables? ¿Qué son? En este programa, daremos respuesta a tu pregunta. ¡Manos a la obra, Lucía y Miguel! Ahora analizaremos y reflexionaremos sobre los beneficios de las comunidades y viviendas saludables a la salud y al desarrollo sostenible. ¿Han escuchado alguna vez de las comunidades saludables? ¿Qué son las comunidades saludables? ¿La señora Victoria vive en una comunidad saludable? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto? ¿Qué dicen Lucía y Miguel? La comunidad y la familia de la señora Victoria están mejor que antes. ¿Esa es una comunidad saludable? Para saberlo, prestemos atención a lo que nos comenta Gerardo, a través de una carta, un profesional que trabaja en una municipalidad. El ambiente que nos rodea está íntimamente relacionado con la salud. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el entorno de trabajo o el interior de nuestras viviendas e instituciones educativas influyen en nuestra salud. Por ello, es necesario construir y conservar un ambiente saludable. ¿Qué piensan de eso estudiantes? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Qué es un ambiente saludable? El Ministerio de Salud nos dice lo siguiente. Los ambientes saludables son espacios físicos y sociales adecuados para el trabajo, el juego, el aprendizaje, la interacción, que favorecen el crecimiento y el desarrollo de las personas. Lucía, Miguel, ¿cuáles son los espacios más importantes para las personas? El hogar, la vivienda, la escuela. Correcto, pero también la comunidad. Ahora les leeré una pequeña descripción que nos dio Gerardo sobre los ambientes saludables. La comunidad saludable es el conjunto de familias que viven en una misma localidad, donde todas sus autoridades, organizaciones, familias y ciudadanos trabajan unidos en favor de la salud, el bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad. Entonces, la señora Victoria sí vivía en una comunidad saludable. Exacto, Lucía. Por otro lado, la vivienda saludable es aquel espacio físico que propicia condiciones adecuadas para la persona y la familia, reduciendo al máximo los riesgos existentes en su contexto geográfico, económico y social, y garantizando seguridad y protección, descanso, salud, condiciones adecuadas para la preparación y consumo de los alimentos, la higiene y el saneamiento, entre otros. Pero, ¿todos podemos tener estas comunidades y familias saludables? Te respondo, Miguel. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente. Así nos lo señala el primer artículo de la Ley General del Ambiente. Por lo tanto, una comunidad o vivienda saludable pueden elevar la calidad de vida a partir de una adecuada relación con el ambiente. ¿Qué les pareció lo compartido? Me pareció muy interesante, profesor. Ahora sé qué son los ambientes y las viviendas saludables. ¿A partir de lo escuchado, de qué manera las comunidades y viviendas saludables contribuyen a mitigar o prevenir la contaminación del aire? La señora Victoria nos compartió que ahora usan cocinas mejoradas. Ello reduce la contaminación del aire en el hogar, reduce los riesgos a nuestra salud. Sí. Eso reduce el consumo de leña y que se talen menos bosques, lo cual contribuye a contar con mejor calidad de aire. Es una acción preventiva. Exacto. Contar con comunidades y familias saludables nos permite enfrentar el problema de la contaminación del aire a través de la prevención, evitando la tala de bosques, cuidando nuestro ambiente y nuestra salud. Con ello, mitigaremos el problema mayor al que está asociada la contaminación del aire, el cambio climático. Muy bien. Ahora sigamos analizando el testimonio de Victoria y la información compartida para responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de contar con comunidades y viviendas saludables? Animamos a los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria a que nos ayuden a responder a esta pregunta. Tómense su tiempo. Invitamos a los estudiantes de tercero y cuarto a que, a través de sus mensajes, nos compartan sus respuestas. Profesor, nos llegó un mensaje de un estudiante. Marcela, lo leeré. Buenos días, Lucía y Miguel. Profesor Gabriel. Soy Marcela y escribo de la secundaria con residencia estudiantil José Flores Nijamashi, de la comunidad de Kempiri, en la región de Junín. Me siento muy emocionada. Bueno, a partir de lo que hemos escuchado, los beneficios de contar con las comunidades y viviendas saludables son Se mejora la salud de todos, principalmente de las mujeres, de las niñas y de los niños. Tienen calles, viviendas y parques limpios y ordenados. Su población protege el medio ambiente y disfruta de él. Lo cuida, pues allí están los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Ahora tenemos otro mensaje. Es de Santiago. Buenos días, Lucía y Miguel. Profesor Gabriel. Soy Santiago, estudiante del Centro Rural de Información en Alternancia Chalaco, ubicado en Distrito Chalaco, provincia de Morropón, región Piura. Gracias por permitir que me exprese en este programa, de lo dicho hasta ahora. Además de lo mencionado por Marcela, las comunidades y viviendas saludables permiten que La población viva en paz y armonía haya un trabajo coordinado entre las autoridades, el establecimiento de salud y demás instituciones como las escuelas. Muchas gracias por sus mensajes, Marcela y Santiago. Hay que tener presente que las comunidades y familias saludables se basan en el enfoque de desarrollo sostenible. Pero, ¿qué significa ello? ¿Recuerdan? Que contribuyen en hacer uso de los recursos naturales y el ambiente sin deteriorarlos, sin abusar de ellos. Como aprendimos en el programa anterior, con el desarrollo sostenible, nuestras acciones protegerán el medio ambiente y ello contribuye a nuestra salud y de las futuras generaciones. ¿Qué hermoso sería si nuestras comunidades y hogares puedan vivir así? Sí, profesor Gabriel. Todos saldríamos ganando. Ya no habría más contaminación del aire, pero... ¿Cómo construir una comunidad y vivienda saludable? Muy buena pregunta, Miguel. Sigamos prestando atención al programa. Identificaremos y explicaremos acciones para la construcción de comunidades y familias saludables. Para ello, invitaremos a Matilda y Juan. Ellos nos compartirán la experiencia de la comunidad Alto Perú. Ubicada en el distrito de Soritor, provincia de Mollobamba, región San Martín, a través de una tertulia de expertos. Muy buenos días, profesor Gabriel. Lucía, Miguel, estudiantes del Perú. Muy buenas tardes. Por favor, Lucía, Miguel. Ustedes dirigen esta tertulia de expertos. Gracias, profesor Gabriel. Matilda, Juan, ¿nos podrían contar cómo era el lugar en que vivían antes de convertirse en una comunidad saludable? Por supuesto, Lucía. Mira, antes de tomar la decisión de convertirnos en una comunidad saludable, nuestra comunidad estaba desorganizada, sucia. El ambiente y las calles estaban sucios y en mal estado. No tomábamos agua segura, hervida, no nos lavábamos las manos con jabón, botábamos basura en la calle, en el río. Las familias criaban sus animales dentro de sus viviendas, en las que cocinábamos empleando prácticas tradicionales. El aire que respirábamos en nuestros hogares era muy malo. ¿Qué pasos dieron para convertirse en una comunidad saludable? En el 2013, decidimos ser una comunidad saludable, con familias saludables. Lo primero que hicimos fue dialogar entre nosotros en una asamblea comunitaria, darnos cuenta de lo perjudicial que era seguir viviendo así para nuestra salud y para el ambiente. Allí nos pusimos de acuerdo respecto a nuestro objetivo, saber con claridad a dónde queríamos llegar. Así es. Luego de establecer nuestro objetivo, nos organizamos, con la participación de las autoridades de la comunidad, la posta, la policía y todas las instituciones de la comunidad, lo que nos permitió conseguir capacitadores, expertos que nos enseñen, por ejemplo, cómo construir cocinas mejoradas. Pero lo más importante fue el compromiso de cada uno de los integrantes de la comunidad que hizo posible lograr nuestro objetivo. Así es. Luego de un par de años, comenzamos a ver los frutos de nuestro trabajo. ¿Y qué más están haciendo para lograr su objetivo? Ahora, llevamos a cabo faenas comunales de limpieza. Estamos constantemente mejorando la comunidad. Visitamos a las familias para que sean familias saludables. Cuidamos de nuestro ambiente. Lo protegemos. Pues allí están los recursos para satisfacer nuestras necesidades. Ya no hay basura en todas partes. Tenemos cocinas mejoradas. Nuestra comunidad estará en buenas condiciones, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Muchas gracias, Matilde y Juan, por su testimonio. ¡A ustedes! ¡Hasta pronto! Lucía, Miguel, ¿qué les pareció esta tertulia de expertos? Muy buena, profesor. Nos permitió saber cómo construir las comunidades saludables y ello nos ayudará a elaborar nuestra carta a las autoridades. Así es, profesor. Yo ya tengo algunas sugerencias que redactaré en mi carta. ¡Excelente! A partir de los testimonios y la tertulia, ahora debemos formular una propuesta de acciones que las autoridades puedan llevar a cabo en su comunidad para construir comunidades y familias saludables y, con ello, reducir o anticiparnos al problema de contaminación del aire en la comunidad, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y que permitan el cuidado de la salud desde un desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos saber que hemos formulado buenas propuestas de acciones? Debemos considerar los siguientes criterios. Las acciones están basadas en el enfoque sostenible. Las acciones ayudan a enfrentar y prevenir la contaminación del aire, dentro y fuera del hogar. Ahora, a redactar su carta. Bien, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, estamos llegando al final de nuestro programa. A partir de lo aprendido, ¿qué acciones podemos proponer para mitigar o prevenir la contaminación del aire en tu familia y comunidad, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas que permitan el cuidado de la salud desde un desarrollo sostenible? Podemos socializar con nuestras familias los beneficios de las comunidades y familias saludables para la salud y el desarrollo sostenible. Además, podemos informar en nuestra carta a las autoridades cómo se deben organizar las personas y la comunidad para ser una comunidad saludable. También podemos informar y sugerir a nuestra comunidad hacer uso de los beneficios de las cocinas mejoradas. ¿De qué otras maneras podemos contribuir a la construcción de comunidades y familias saludables que reduzcan la contaminación del aire? ¿Qué aprendizajes podemos llevar a cabo para ello? Reflexionemos. Prestemos atención a las siguientes recomendaciones. A ti como estudiante, te recomendamos revisar tu planificador para verificar si estás preparándote para lograr la meta de aprendizaje que te planteaste en el primer programa. Además, es conveniente que sigas indagando sobre qué acciones puedes llevar a cabo para reducir la contaminación del aire dentro y fuera de tu hogar. También, prepárate para el siguiente programa que abordará cómo las emociones contribuyen a nuestra salud. Colega docente, te sugerimos brindar acompañamiento a tus estudiantes para que logren comprender la importancia del enfoque sostenible en la búsqueda de alternativas de solución frente al problema de la contaminación del aire, de tal forma que cuenten con las suficientes capacidades para llevarlas a cabo en su vida cotidiana a través, por ejemplo, de la implementación de familias saludables y promoverlas frente a las autoridades a través de una carta. Madre y padre de familia, el problema de la contaminación del aire afectará a las futuras generaciones y es necesario tomar decisiones ahora. Conversa con tu hija o hijo, escucha sus propuestas, promueve que las comparta con las autoridades para que exista la verdadera posibilidad de que se lleven a cabo acciones que permitan cuidar la calidad del aire y con ello proteger la salud. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú